Hola amigos de YouTube, yo soy Asos en Reviews una vez más y bueno en esta ocasión les traigo la revisión del set Fightful vs Fallen Battle Pack como todos lo conocemos y le decimos el Fallen así que pues vamos a comenzar con lo que es la caja como podemos ver el frente de la caja pues no tiene nada interesante porque aquí se vean las figuras podemos ver el título del set, tiene 434 piezas y es recomendado para mayores de 8 años en la parte trasera de la caja es un poco más interesante podemos ver aquí la imagen del set, todas las figuras que incluye, todas las armas que incluye y los otros sets que vienen de esta misma línea aunque algo curioso es que no viene el nombre de los Spartans pero bueno supongo que pues no lo agregaron por ser bastantes y pues nada, creo que no hay nada más interesante que ver en la caja aquí podemos ver esta imagen que está muy cool y bueno también podemos ver aquí el instructivo que es como una hoja de revista podemos ver acá los pasos en los que se arma que son 5 y en la parte trasera podemos ver todas las piezas que incluye y la imagen de la caja, de la parte de la caja trasera y bueno si bien ni más ni menos vamos a ver lo que son las figuras como podemos ver este es el set, contiene 20 figuras con sus armas y accesorios y una pequeña, este, un pequeño armado que simula ser una pieza de terreno bueno esta review la voy a hacer de esta manera voy a mostrar dos pares de figuras que básicamente es la misma armadura una va a ser en su versión cyan y la otra va a ser en su versión infectada así que vayamos a ver primero lo que es la versión cyan que es un Spartan JFO podemos ver que pues el color principal es el color cyan y tiene un visor en dorado y tiene ese detalle en color negro para resaltar el molde del cuchillo y tiene como arma principal una escopeta aunque bien puedes ponerle la que quieras del set obviamente pero en la caja lleva esa escopeta y en su versión infectada pues lo único que cambia es que la armadura es traslúcida creo que se ven bastante bien en ese color traslúcido un verde bastante fuerte también la espada podemos ver que es un verde traslúcido tiene ese detalle en color negro del cuchillo y el visor es en color plateado un poco similar al Spartan que viene en el Power Pack y bueno vayamos a ver las siguientes figuras como siguientes figuras tenemos unos Spartans Hassop si no mal recuerdo podemos ver en su versión cyan que pues es exactamente que el JFO solo lo único que cambian son las sombreras aquí tiene unas específicas el casco obviamente podemos ver el mismo detalle del color negro en cuchillo y podemos ver esos detalles en color negro del casco que se ven bastante bien resaltan bastante bien en el color cyan y el visor dorado tiene este un rifle de batalla de generación de Halo 5 en su versión infectada podemos ver que pues no cambia mucho esto realmente es lo mismo solo que tiene esos detalles en color negro para el cuchillo, para el casco y el visor en plateado los siguientes Spartans son unos Spartans Commander si no mal recuerdo y bueno podemos ver estos podemos ver la versión cyan que también tiene un detalle en color negro en el casco que se ve bastante bien realmente igual cambian las puras sombreras a comparación de los que ya hemos visto y podemos ver que tiene un lanzagranadas como arma la parte infectada es exactamente igual esos detalles en color negro y el visor plateado bueno, antes de hablar de estas figuras quiero decir que me equivoqué en el anterior Spartan este es un Spartan Operador dije Commander y no sé por qué pero bueno la primera figura que tenemos en su totalidad en color cyan puesto que las demás son como Spartans de Halo Reach eso por tener los detalles en color plateado en los brazos y piernas estas en su totalidad color cyan que es un Mark VI generación 1 se ve bastante bien igual no tiene ningún detalle tiene su fusil negro nada detallado igual que las anteriores armas y bueno pues qué decir de este molde es bastante bueno y en su versión infectada pues no hay mucho que hablar igual mismo molde visor plateado y ningún detalle en color negro los siguientes Spartans son unos Spartans Commander en su versión cyan podemos ver esos detalles en color negro del visor que se ven bastante bien podemos ver el detalle del cuchillo aunque me hubiera gustado que las bolsas del pecho hubieran estado detalladas podemos ver la diferencia de hombros uno más grande que el otro y me hubiera gustado también que esa parte del casco hubiera estado en color negro pero se ve bastante bien el contorno negro en el visor uff tiene un DMR y también podemos ver en su versión infectada técnicamente lo mismo en verde traslúcido ningún detalle más que igual en el cuchillo y en el contorno negro del visor vayamos a la siguiente minifig las siguientes son unas Spartans de asalto aéreo la variante que lleva CAD del equipo noble podemos ver en su versión cyan que tiene bastante resaltados esos detalles en color negro tanto en el visor tanto en el pecho se ven realmente increíbles me encanta el contorno negro de los visores que están aplicando en estos Spartans cyan podemos ver que lleva dos magnums nada detalladas la parte trasera podemos ver que tiene obviamente el molde femenino básicamente para hacer a CAD y en su versión infectada también podemos ver esos mismos detalles en color negro y el visor plateado aquí podemos ver la parte trasera los siguientes son unos Spartans Scouts la variante que lleva Jun y bueno podemos ver aquí el molde del Spartan que en mi parecer es uno de los mejores hechos por Megaconstrux podemos ver esos detalles en el molde que están bastante bien hechos lástima que no tiene ningún detalle en color para resaltar los detalles del molde podemos ver esos detalles en color negro igual del visor en el casco se ve bastante bien y podemos ver que tiene un rifle de precisión en color negro nada detallado en su versión infectada también podemos ver lo mismo podemos ver que no tiene ningún detalle más que los mismos en color negro que el Spartan color cian los siguientes son unos Spartans EVA y bueno como podemos ver tiene el detalle de la calavera de 1000 que se ve bastante bien aplicado creo que no me gusta mucho el color negro para visor dorado se ve raro pero no tengo ningún problema con ello es el único detalle que tiene en cuanto a pintura el resto es color cian y plateado no tiene ningún detalle más que pues obviamente del molde podemos ver que tiene una escopeta táctica y en su versión infectada esta si se ve bastante increíble me encanta que se vea ahora si el detalle de la calavera en color negro en ese visor plateado y pues nada no tiene tampoco detalles en color negro pero se ve bastante bien en esa versión infectada los siguientes son unos Spartans granaderos podemos ver que pues es la variante de Jorge y no tiene únicamente un detalle en color plateado en el pecho esta armadura en Mega Construct se ve bastante bien puesto que se ve muy pesada y podemos ver ese detalle en color negro en el casco visor dorado y tiene esta pequeña mochila que llevan los granaderos al llevar la torreta que por cierto es una torreta sencilla en color negro nada detallada y en su versión infectada podemos ver los mismos detalles en cuanto en el pecho y en el casco solo que obviamente el visor es plateado y podemos ver que no tiene mochila a diferencia del otro creo que no me afecta mucho eso pero me hubiera gustado que la trajera así que vayamos a la última minifig bueno estas minifigs son un Spartan Mark V versión Halo Reach podemos ver que es la variante que lleva la predeterminada de Noble 6 podemos ver que pues es el mismo molde en el pecho que los anteriores Spartans muy repetitivo ese molde pero característico de Halo Reach podemos ver diferentes sombreras y los cascos el casco también está bastante bien podemos ver y en su versión infectada podemos verlo por cierto este tiene un rifle de asalto en color negro de los nuevos bueno ya ni tan nuevos y podemos ver que está mejor detallado bueno realmente me gusta más podemos ver ese pequeño visor en color plateado y el detalle en color negro del cuchillo en el pecho de ahí en fuera sigue siendo igual de repetitivo que las demás por parte del armado tenemos esta pequeña base de territorio podemos ver que es bastante sencilla realmente podemos ver que es en color blanco creo que simula ser algo ártico si no me equivoco tenemos unos pequeños costales en color verde muy oscuro y esta pequeña barricada y no sé si yo sea el único problema pero no se sostiene bien quedando plano podemos ver que también queda ese pequeño hueco que se ve bastante raro en ese bloque y podemos ver esta pequeña pieza transparente que creo que es lo más interesante de esto puesto que hace ver que los Spartans se estén saltando como se los voy a mostrar a continuación así es como se vería un Spartan en esta pequeña pieza transparente que simula estar saltando podemos ver ese detalle si me gustó y podemos ver que está colocado en ese pequeño costal ahora si vayamos a la conclusión que decir de este set el set creo que es bueno digo no es de los mejores pero tampoco es malo realmente tiene buenas minifigs si eres alguien que busca muchas minifigs y muchas armas pues este es tu set sin embargo también puede ser de las personas que busquen figuras muy detalladas en cuanto a megaconstrux entonces creo que no vas a encontrar eso porque obviamente los colores siempre van a ser los mismos algunos moldes son muy repetitivos por ejemplo el del JFO aquí el del HASOP el del Mark V pero se entiende puesto que son Spartans de Halo Ridge podemos ver también que es un set en el que muchos coleccionistas que hacen buenos customs alguien que sepa hacer customs va a poner la mira en este set puesto que obviamente trae todas las variantes del equipo noble sin embargo incluso también trae un Mark VI un Master Chief el cual está acá atrás aquí lo puse algo escondido este y incluso podemos ahí sacar un Master Chief y el equipo noble completo claro eso si eres buen customatizante customatizante ya no sé qué decir y bueno también tiene sus versiones infectadas aquí podemos verlas que son bastante buenas sin embargo les voy a mostrar una pequeña comparación aquí tiene una comparación a cuanto a los infectados anteriores podemos ver que pues estos eran los que brillaban en la oscuridad y estos pues ya no lo hacen pero sin embargo no se quedan atrás puesto que esta elección de poner armaduras traslúcidas y el traje en color negro los hace ver bastante bien sobre todo con el visor plateado creo que se ven bastante bastante bien obviamente no se quedan atrás y bueno si tuviera que elegir entre los dos creo que me quedo con los que brillan en la oscuridad puesto que es algo nostálgico creo que ya era un detalle ya algo viejo y algo espectacular tener una figura que brille en la oscuridad y bueno ahora si yo creo que este set es bueno tiene buenas armas tiene buenos Spartans es decir quien no quiere tener las variantes del equipo noble aunque no las customatice realmente es bueno sin embargo es algo repetitivo en cuanto a detalles si carece de detalles y bueno pues nada si les gusto este video regalenme su like y suscribanse para más videos pronto estaré trayendo más reviews y bueno pues eso sería todo espero que les haya gustado y adiós ahora si pongamos todo en su lugar tratando de no tirar todo puesto que esto parece en jenga a